Quisiera convencerte que es mentira que yo te traicioné con otro amor pero mi orgullo me ha detenido y no podrás gozar en mi humillación a veces por capricho del destino le damos un pecado al corazón me mortifica volver a verte y darte una segunda explicación despreciame si quieres alma mía mas dígame si estás en tu deber que nada ganarás con tu ironía tú siempre con mi amor has devolver te digo que procedes por capricho por algo que no tiene explicación y mientras me castigues te castigas y sueñas con la dulce reconciliación y sueñas con la dulce reconciliación alma mía alma mía castigame si estás en tu deber que nada ganarás con tu ironía tú siempre con mi amor has devolver te digo que procedes por capricho por algo que no tiene explicación y mientras me castigues te castigas y sueñas con la dulce reconciliación 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 Gracias por ver el video